Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. La Palabra de Dios Si les preguntaran qué palabra es la que es el común denominador de estos días, yo les diría que es relación, es decir, saber relacionarte con los demás. En estos meses me he relacionado, he tenido mayor acercamiento a muchos pastores que en toda mi vida ministerial de cerca de 30 años en mi propia ciudad. Y hoy quiero hablar sobre algunos principios que nos ayudan a tener mejor relación los unos con los otros. Y me encantaría que esto se pudiese compartir en las alianzas de pastores porque necesitamos relacionarnos para llegar a la unidad. No podemos hablar de unidad si no hay primero una relación ministerial, una relación de amistad, una relación de compañerismo. Todos sabemos que el gran mandamiento que el Señor Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Mateo capítulo 22, verso 39. Y Jesús también incluso enseñó que debemos amar aún a vuestros enemigos, según Mateo 5, 44. Pero el mandamiento de amar a los demás tal como Él había amado a su rebaño fue para sus discípulos y hoy en día lo es también para todos nosotros. Y creo, sin temor a equivocarme, que amar a nuestros semejantes nos permite de entrada empezar a tener mejor relación con ellos. Así que aquí menciono cinco principios y el día de mañana compartiré otros cinco principios que nos ayudan a tener mejores relaciones y a expander nuestra influencia sobre otros en nuestra entidad. El primer principio es que la relación debe de ser intencional. Sí, los líderes que desarrollan líderes saben que interesarse en la gente no se da como algo natural, sino que es algo que debe promoverse. Sí, pues la persona más importante en la iglesia después de Dios, sí, es el otro que está al lado tuyo. El segundo principio es que toda relación está basada en necesidades. Sí, los líderes que forman líderes están enfocados en las necesidades de la gente. Si tú no puedes mirar por la necesidad de otro, no vas a poder mantener una relación eficaz en la vida de ese alguien que expresa necesidades. Yo recuerdo una ilustración de un capellán que estaba en medio de la batalla, de la guerra, atendiendo a los heridos que estaban casi moribundos y iba y les hablaba para que entregasen su vida a Jesucristo. Pero un día llegó con un soldado que lo acababan de herir y estaba muy mal herido y de pronto llega y le dice, te vengo a hablar del Evangelio, te vengo a mostrar los pasos para que entregues tu vida a Jesucristo y tengas vida eterna en el cielo. Y el soldado dijo, espere, 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 antes de que me diga eso, coloque mi cabeza sobre algo, aunque sea sobre una piedra, denme de beber agua y después hábleme de su Evangelio. Y sí, no podemos decir que podemos construir puentes de relación si no somos capaces de ver las necesidades de los demás. Y bueno, se construyen y se mantiene la relación investigando cómo pueden llenar las necesidades en la vida de las personas. El tercer principio sobre la relación es una relación flexible. Sí, 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 no existe una relación perfecta, claro. Los líderes que desarrollan líderes son flexibles y dispuestos a ser tolerantes con las imperfecciones de otros. Y de ellos mismos, sí, con el propósito de construir relaciones, relaciones fuertes, sí, claro. Pues se vale estar en desacuerdo, pero jamás, jamás se vale, pues de alguna forma, rebelarse. Creo que siendo flexibles No estoy dando a entender que debemos lisonjear Las faltas o el pecado de los demás Estoy diciendo que siendo flexibles Podemos ayudar a los débiles de la fe Como dice la palabra del Señor Un principio más sobre las relaciones Que esta debe de ser de larga duración Como los líderes que desarrollan líderes No tienen el propósito de lograr de la gente Solo pequeñas contribuciones Ellos buscan construir relaciones para dirigirlos Y lograr objetivos a largo plazo Así que debemos de, ante la tolerancia Ante la flexibilidad Debemos de construir relaciones duraderas No es bueno que haya rompimiento No es bueno que haya divisiones No es bueno que abandonemos al líder O que el líder abandone a los que él preside Porque eso exactamente produce Que haya puentes rotos Que no nos lleven a un buen plan A un buen lugar A un buen objetivo A una buena meta Bueno, creo que por hoy Será suficiente en meditar En estos principios Lo repito La relación es intencional La relación se es basada en necesidades La relación es flexible Y la relación debe de tener Como propósito Una larga duración Para que haya frutos Frutos sólidos ¿Estás listo para mantener Desarrollar relaciones saludables Con los demás? Espero que sí Y está atento Para que el día de mañana Podamos saber De los otros principios Que hacen una mejor relación Con nuestros semejantes Que el resto de este día Siga siendo favorable A tu existencia Como siempre Mi deseo Es que Dios te bendiga Y Dios te guarde Esperando que haya sido de utilidad Este mensaje Deseamos lo mejor Para cada uno de ustedes Búscanos a través de Facebook Como Comunidad Cristiana Betel Hasta pronto